Que bueno María, como estas gozando, de mucho cuidado que tu marido te esta velando María, cuídate de tu marido, María, que te esta velando, cuídate de tu marido, María, que te esta buscando Ya se lo dije, que estas vacilando, que tienes un pollo que poco a poco te esta matando María, cuídate de tu marido, María, que te esta velando, cuídate de tu marido, María Que te esta buscando Cuídate de tu marido, María, que te esta velando Mira, 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 María, que te esta siguiendo, María Cuídate de tu marido, María, que te esta velando Mira, yo te lo dije, María, que con candela nunca se juega, María Fíjate de tu marido, ya lo sabe, que anda buscando como una mestralleta Te va a dejar así como el che, cuando se espere lo que estas haciendo Te va a hacer mas hueco que un queso roquefort Cuídate de tu marido, María, que te esta velando, María, 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 María Oye, nena, que te esta oyendo, María, cuídate de tu marido, María Que te esta velando, María, mira, 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 María, que te vi con Pepe, María